Vale Mierda ¿Cómo le fue a mi equipo? Parece que aseguraron el perímetro Recuerda, necesito que me digas todo lo que veas Si no me equivoco, ese lugar es clave para la operación del veneno ¿No tienen plata? Es su idioma significante ¿Entran los sin escuchar? ¿Pues las empresas están por ganas? Vale Y Elena Veo muchas ca... ¿Y Elena? ¿Qué carajo es eso? ¡Y Elena! Aquí sigo, Dani Tenías razón Parece que aquí es donde la gente de McKay fabrica las armas químicas ¡Lápido! Las bombas Venga, debemos acabar con esta mierda ya Conéctame a cualquier computadora que veas Voy a sobrecargarla Entendido, Yelena Venga, todo el mundo afuera Ya está conectada Espera Estoy buscando vulnerabilidades de seguridad Venga Su último torch es viejísimo Solo necesitaban ejecutar los updates Pensé que necesitaban un marta que nos digas el otro ¿Puedo irme? No, Dani Los soldados van hacia tu ubicación No dejes que nos joda la corrección Necio, chico Oye, mochila ¿En serio quieres convertirte en mártir para detener una parte de mi negocio? Si Lo reconstruiré Por cierto, estás causando un enorme desastre ambiental Pensé que la generación de ahora era ambientalista Todo es movilidad Es decir, ¿por qué te asresiste a ayudar en esto? Esta es una misión suicida por donde la mires Dani, busca el interruptor del control manual y accionalo Debe farfadear con luz verde ¿Y me podré ir? Sí Dale ahí No puedo salir de... La sala de control Venga, el universo se está llenando de este veneno Coño Si te rescato, perderé a 20, 30 como mínimo No puedo Busca una salida, Dani Busca una salida No Vale Corre No 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 ¡Oh, cielo! ¡Pensé que habías muerto! ¡Esto ha sido todo espectáculo! ¡En serio! Ahora, si me disculpas, llamaré a mi guantón para que traiga más soldados, porque ustedes los guerrilleros se están intentando embarcarme. ¡Corre! 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 ¡Vale! ¡Corre! ¡Uf! ¡Son más parecidas de lo que crees! Para cambiar el tema, ¿qué opinas sobre el hecho de que le arrebatemos a Castillo la posibilidad de fabricar más armas químicas? ¡Es un golpe duro para el régimen! O sea que ya no podrán crear más de esas bombas que nos lanzaron en el hotel. Todo lo que queda es lo que fabricaron antes. Siempre hay otro objetivo. Pero si no te importa, disfrutaré de seguir con vida por un momento. ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se me ha quitado la marca? ¿Es por pasar en esa zona? ¡Pues vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Ese llanto es el verdadero caño. Cuando era niña, el aire olía como el mar. Pero después llegaron las empresas extranjeras y contaminaron todo. Las expulsamos en el 67. Durante décadas respiramos el aire puro. Luego Spinoza comenzó a vender nuestras industrias. Después llegó Anton y le abrió la puerta a ese yankee McKay. Su operación produce el veneno necesario para el vivíro. Y esa tubería es una parte vital para ese tratamiento contra el cáncer. Lorenzo me mostró las fotografías que tomaste de su investigación. ¡Es horrible! Yelena y yo hicimos un plan para paralizar la producción de la droga milagrosa de Castillo. Piensa que la planta química principal de ese yankee es el corazón. Y todas estas tuberías son las arterias. Corta las arterias y el corazón comenzará a fallar. Sigue las tuberías, Dani. Si destruyes las subestaciones, provocarás una sobrecarga de presión en la planta. Después de eso, Yelena podrá ingresar a sus computadoras y así pondremos final a operación del veneno de McKay. Ok, vamos a ello pues. Bueno, siempre dicen lo mismo. ¿Qué? La costumbre. La costumbre. Te veo, ingeniero. Dani, busca los paneles de control. Con ellos podrás sobrecargar los hilos del veneno. O podría destruir los abalazos. Un carrillero siempre es preciso. Si trabajas mal, harás que maten a más. Wow. No, 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 no. Ah, estaba aquí. Daniel, ¿te contó el tigre sobre el lobo? Un poco. Dijo que lo mataron en combate. ¿Por qué? Me recuerdas al lobo. Clara es la política, pero tú eres el verdadero guerrillero. Como él, el lobo solitario. No me gusta preocuparme por los demás. Pierdo tiempo. Pero cuando el lobo solitario atrapa a su gran presa, no le gusta compartir la recompensa. Ten cuidado, Dani. ¿Por qué me cuentas esto? Hola. Hola. Venga. Vale, seguir esto sin más. ¿No? Si tuviese un caballo, sí, pero a coche no. No voy a... No voy a... ¡Ve a casar por ahí! ¡Te encontraré! ¡Se esconde! ¡La escoria está cerca! ¡Bajones! Muy bien. Con cuidado, Dani. No le hizo nada, tío. ¡No! ¡No me lleves, por favor! ¡Cuidado! ¡No! ¡Bajando! ¡No me muestro! ¡No! ¡Coño! ¡Vale! ¡Tomo nota! ¡No enfadarlos! ¡Qué si no es un porculo! ¡Wow! ¡Ahora sí! ¡No! 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 ¡Una arteria menos! ¡Sigue con el procedimiento! ¡Debí ser cirujano! ¡Yo no diría lo mismo! ¡Va! ¡No! Dani! Quiero disculparme por cómo te traté cuando te conocí. Me equivoqué contigo. No tienes que disculparte. Ya he visto suficiente sangre en mi vida. Y bastantes guerrilleros que disfrutan al derramarla. Cuando apareciste, parecía que solo traerías problemas. Pero el tigre supo desde el inicio que eras un verdadero guerrillero. Me dijo que si alguien podría salvar a Yara, serías tú. Creí que debías saberlo. Serías muy útil en libertad, Loki. Clara podría aprender mucho de ti. Libertad, la moral, son solo clubs, Dani. Yo lucho por Yara y por nadie más. Un fumigador. Genial. El médico está de guardia. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, mierda! ¡Vale! Se puede hacer con la pistola, y la pistola no la uso para nada, así que me viene bien. Nunca he contado esto. ¿Qué? El tigre mató al lobo. ¡Ah, de pinga! En el 67, ellos lideraron el último ataque juntos. Pero el lobo quería a Yara para él. Cuando tomaron esperanza, su plan fue matar a Santos. Lobo habría arruinado todo por lo que luchamos. En lugar de traer la paz, habría iniciado una guerra civil. Era un traidor, Dani. No le dio otra opción al tigre. No cualquier Yara no puede saber esto. ¿Por qué estás contándome esto? Porque me recuerdas al lobo. Puede que ahora seas un héroe y que pienses que nunca traicionarás a Yara. Pero una vez en la cima, el poder te cambiará. No me interesa gobernar Yara, Loki. Solo recuerda que no dudaré en jalar el gatillo si debo hacerlo. Así como el tigre. Él era la verdadera leyenda del 67. Y jamás se perdonó por eso. Yara tiene una línea de congas desde muero que piel blanca.